Con relación a que él menciona que él ha sido coaccionado, ha sido presionado por mi persona para que haga un pago ilícito sobre la relación de pago de la imprenta que es de mi familia. Ante ello quiero manifestar y con documentos en mano que este es un proceso que se encuentra judicializado. Es un proceso que ya viene desde el año 2012, donde mi persona no ha sido ni ha ocupado ningún cargo dentro del gobierno regional de Ancash para decir que haya existido un supuesto tráfico de influencias. Este proceso se dio en el año 2012-2013, en donde el año 2014 el juzgado de la ciudad de Caraz falla a favor de imprenta a la confianza, en donde se puede verificar, acá tengo los documentos en mano, para que la red de salud Guaylas Norte pueda cumplir con el pago correspondiente. Ante ello, siguiendo el proceso, no hicieron el pago, puesto que hubo una presión con relación a que habían gastado el dinero que había estado presupuestado en pago de personal. Entonces, el juzgado, nuevamente mediante varios documentos, solicita, y mejor dicho no, no, resuelve conceder el embargo en forma de retención. ¿Este embargo de cuándo es? Este embargo es del mes de abril de este año. ¿De este año? Este embargo ya se encuentra realizado en las cuentas del Poder Judicial. Entonces, no cabe la forma en la cual yo pueda exigir o presionar a este señor ni a cualquier otro director para que yo pueda, para que puedan cobrar este pago, puesto que ya se encuentra judicializado. Esto es una cosa juzgada. Entonces, en ese sentido no hay forma de presión de mi parte porque el pago no va a ser de ninguna manera, de manera directa, sino mediante orden judicial. Ahora, él manifiesta de que no, no se hace efectivo este pago debido a que no se cumplió, no hay una orden de servicio, no hay una orden de requerimiento, no hay ingreso a los almacenes de los servicios, de los materiales impresos que ustedes elaboraron, entre otros. Bueno, definitivamente el señor está tan mal asesorado que quiero decirle que esto ha sido un proceso de licitación mediante el portal del OCE. Cuando tú vas a hacer un proceso de licitación en el OCE, tiene que tener una certificación presupuestal, tiene que tener una orden de requerimiento. Ante ello, quiero decirle que efectivamente con fecha 17 de enero de 2013 existe la guía de remisión que estos materiales ingresan a Red de Salud Guaylas Norte. Aquí se encuentra la firma correspondiente de la persona que ha recepcionado. Entonces, el señor lo informan mal o le asesoran mal al decir que no ha ingresado ninguno de estos materiales. Si no hubiera ingresado ninguno de estos materiales y no existieran las pruebas correspondientes, obviamente el juzgado no hubiera fallado a favor de imprenta a la confianza. Entonces, en este sentido, vuelven a repetir con lo mismo. Estos siempre agarran, creo que de punto de batalla. Es una deuda que particularmente no es mía, es en mi familia unos trabajos que han realizado y obviamente tiene que ser pagada porque nadie trabaja gratis. Entonces, y más aún que esto ya se encuentra en proceso de cosa juzgada. Bueno, entonces en ese sentido yo quiero decirle que si es que al señor le están retirando del cargo no es por una presión mía porque no tengo yo ese tipo de injerencia. El debe de reconocer que perdió este año, en el mes de marzo, la suma de medio millón de soles por no tener actualizado su siga patrimonial. Existe acá la documentación del caso donde han sido beneficiadas todas las redes de todo lo que es Ancash menos la red de salud Guaylas Norte. Eso sí no menciona el señor. Este dinero es un bono que da el Ministerio de Salud a todas las entidades de salud que cumplen con metas a nivel del año 2016, lo cual no ha sido cumplido por las redes de salud Guaylas Norte en la gestión de este señor. Asimismo, existen actos de pagos irregulares. Tengo la orden de servicio número 40, en la cual el señor paga por encargo de jefatura de logística por un servicio. La jefatura de logística no puede ser pagada por locación de servicios. Eso es en contra de la ley. Pero sin embargo, tengo acá la orden de servicio que sí lo han efectuado. Otro de los problemas que existe, él menciona que la población de Caras lo apoya, que la población de Caras restó. Mire, tengo el pronunciamiento del cuerpo médico del Hospital San Juan de Dios de Caras, en las cuales él increpa al director de la red de salud Guaylas Norte sobre la entrega de la cíclica que es las luces para la sala de operaciones donde ha sido comprada de manera sobrevalorada y ha sido pagada en este periodo de este señor sin objeción alguna y sin verificar cuáles han sido los montos en el mercado nacional y en el mercado extranjero. Ante ello, firman aquí todo el cuerpo médico que está representado por el señor Carlos Ponce García, que es el presidente del cuerpo médico del Hospital San Juan de Dios de Caras, avalado por todas las firmas acá. Entonces, yo creo que este señor debe ser más hidalgo y reconocer que los cargos de confianza son pasajeros. Todos ocupamos cargos de confianza y que debemos reconocer que si es que no estamos cumpliendo a cabalidad con nuestra función es dar un paso al costado y no aferrarse al cargo. Y no busca pretextos de esa naturaleza, ¿no? Exactamente. Y no busca pretextos de esa naturaleza mellando el honor mío, el honor de mi familia, en las cuales yo voy a tomar que tomar acciones legales para que el señor se pueda rectificar públicamente, porque esto no puede seguir avanzando. Entonces, en ese sentido es mi incomodidad y es donde yo salgo a declarar. Quería no tanto dar la importancia del caso porque cada uno sabe las cosas como son, pero yo demuestro con documentos en mano. Entonces, en ese sentido, yo solicito que incluso investigue la Fiscalía Anticorrupción sobre los procesos que se están dando en las redes de salud Guaylas Norte, ¿no? Entonces, yo también voy a hacer llegar estos documentos correspondientes para que se pueda dar la investigación del caso, ¿no? Y deje de usar a la población, que deje de mentir, porque lastimosamente están obligando a personas que están por locación de servicio a que traigan cinco personas. Dice que hoy día van a hacer una manifestación para que obliguen al Ejecutivo Regional que se pueda quedar en el cargo. Entonces, yo le digo, como profesional que es, deje de su lugar que se merece y deje de estar mintiendo a la población y mellendo el honor de mi persona.